Mertille Oh, culo Minanto en terra Bueno, bueno Minanto en terra No, pero, mitinanto en terra No, hay que ver si Impresione 1 2 1 2 3 3 4 5 6 7 7 ¿Va a hacer un pino por ahí? Eh, ya mué, mira, aquí Ya mué ¿Dónde citas ya? Ya no Venga, que el café saldrá en el gris, ¿sabes? ¡Hala! Sí, ¿eh? ¿Y ahora? ¡Ay, ahora! A la hora al que quiera Que se arrime No te muevas, ¿eh? Tranquilo que no... Un café de coña Sucre No te pongo de más, ¿es pedido? No, que el... El mío pobre es que de... Espera que no venga, te lo diga Yo proscribirán los dios Yo proscribirán los dios Venga, venga, al momento si vence Tío, hay los disparos donde se va ¡Vamos! Un dios ¡Vamos! Muchas gracias ¡Otra vez! ¡Lo robó! ¿Y usted está en el resgurt? ¡Gracias! ¡Gracias!